A ritmo de bombos y trompetas, se prendió la fiesta por las calles de Guazapa, con el tradicional desfile de correo. Pues es a honor a también el arcángel, pues cada año nosotros celebramos las fiestas patronales. Para este derroche de alegría, sacaron varios caballos del establo, y entre estos, un burrito. Las cachiporras lucieron hermosas con sus coloridos trajes, y las reinas de la batucada movieron sus cuerpos como nunca. Pero el que causó sensación y asombro, fue el hombre en llamas. Para mí es mi trabajo, desde que lo aprendí, lo agarré con mucho amor, y por eso estoy conocido como Iván, el hombre flama de El Salvador. Los mitológicos hicieron de las suyas, y el lobo hasta se puso a pelear con unos pitbull, pero estos, ni caso le hicieron. Gigantonas, chichimecos, manabaristas, y otras curiosidades, deleitaron a guazapenses, en ese día tan especial, con el que arrancaron sus fiestas patronales. José Méndez, Código 21.